¿Cuánto vas? ¿Cuánto vas a que tú no vuelves a tener más amores conmigo? Siempre fuiste tú quien me ganaba, siempre fuiste tú quien se reía Pero ya se acabó tu suerte, no te quejes, ahora va la mía Siempre te rogué, siempre te imploré, siempre te pedí Que por fin me dieras aunque fuera un poco de lo que te di Que me quisieras, me jugué un albur, pero lo perdí Que son otros tiempos, hoy la buena suerte me ha tocado a mí Siempre te rogué, siempre te imploré y esta vez por fin Ya no haré torpezas, ya no me interesa si te quieres ir Vete cuando quieras, ahí está la puerta, ciérrala al salir Que al final de cuentas ni me conociste, ni te conocí Siempre fuiste tú quien me ganaba Siempre fuiste tú quien se reía Pero ya se acabó tu suerte, no te quejes, ahora va la mía Siempre te rogué, siempre te imploré, siempre te pedí Que por fin me dieras aunque fuera un poco de lo que te di A quien me quisieras, me jugué un albur, pero lo perdí Que son otros tiempos, hoy la buena suerte me ha tocado a mí Siempre te rogué, siempre te imploré y esta vez por fin Ya no haré torpezas, ya no me interesa si te quieres ir Vete cuando quieras, ahí está la puerta, ciérrala al salir Que al final de cuentas ni me conociste, ni te conocí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!